En la clase anterior de este curso, ¿qué tema han visto? Si pueden escribirlo en el chat o de repente prender su audio. Ya, hoy día vamos a ver, bueno, si ustedes también deben tener el material, ¿verdad? De la semana 8, vamos a ver hoy día lo que es máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo. Ya, básicamente lo que voy a hacer es, voy a compartirles el Word, vamos a repasar la teoría. Vamos a ver la teoría, es la primera, es, ¿de cuántos es la primera vez que ven este tema en la academia o en una academia? En el colegio ya lo han visto ya, a ver si también pueden comentarme para yo darme una idea más o menos del nivel o cómo voy a ir avanzando en la clase. A ver si me escribo. Sí, se puede escribirme un mensaje directo también para que los otros no vengan. Ya, entonces supondrían que todos han visto lo que es este tema y también han visto lo que son divisores, múltiplos, números primos, ¿verdad? Ya no necesitaría hacer un repaso de eso. Sí, se puede escribirme un mensaje directo también para que los otros no vengan. Ok. Ya. ¿Cómo está? Buenos días, disculpe. Lo que sucede es que no podía hablar, por eso no me pude presentar. Chicos, es la Miss Diana. El día de hoy estará con nosotros porque el profesor Jimmy ha tenido que salir de viaje. Ella nos va a dar la clase hoy día. Por favor, ayúdenla con lo que están viendo. Esta clase sería la primera clase de lo que están viendo. O sea, este es el primer tema, o sea, que recién están viendo el tema. Así que tendría que explicarles todo lo que está en la hoja, Miss. Ya, ok, ok. Ok. Ya yo les explico normal, no te preocupes. Chicos, por favor, más que todo, activen sus audios, los que puedan, para que la Miss sepa lo que, si están reaccionando, si están entendiendo. Sí, sí, porque si no, se van a ir con dudas y van a estar aquí tres horas y no van a aprender lo suficiente. Así que aprovechen el tiempo que vamos a estar aquí y pregunten sus consultas. Ya, entonces voy a compartir. Estoy aquí, de ahí les voy a pasar igual las soluciones que voy a hacer. Ya, los voy a pasar en PPT y ahí les comparto, ¿sí? Eso no se preocupe. Entonces, bueno, comenzamos. Por conocimiento, Si no, voy a compartirlo ya, ¿por qué? No, voy a hacer. Ya, por conocimiento, ya del colegio de repente, porque ya hemos estado anteriormente llevando lo que es el curso de aritmética, ¿no? U otro. Conocemos qué son los divisores, ¿verdad? A ver, si fuera el divisor de ocho, ¿cuál sería? A ver, ¿qué nos responde? Si pueden participar. Lo malo de enseñar virtual, que no participan ustedes. Pero a ver, si alguien puede apoyar. Ya, y así es uno, dos, cuatro, ocho, ¿verdad? Ya está. Ya, muy fácil. Solo para recordar, ¿ya? Solo para saber que, que si saben esa parte, ya no lo repetimos varias veces. Y cuando pedimos el múltiplo de ocho, o ocho, bolita arriba, comienza con cero, ¿verdad? Cero, ocho, dieciséis, y así. ¿No? Ya, eso básicamente. Y de ahí, los números primos, los números primos, que serían, bueno, el dos, el tres, el cinco, el siete, el cinco. ¿No? Que son los números que solo se pueden dividir entre, entre uno y ese mismo número. ¿Verdad? Que sus divisores solo es uno y ese mismo número. Ya está. Con esto, y, sí, básicamente con esto, esta información, ya podemos ir al tema de hoy día. ¿Qué es el máximo común divisor? Primero. Entonces, el máximo común divisor de dos o más números enteros positivos, ¿sí? Porque de repente, ustedes podrían considerar lo siguiente, ¿no? Si yo digo múltiplo, ustedes lo que hacen es, multiplican el ocho por cada número, ¿no? Que ustedes conocen, que es el cero. Ocho por cero, cero. Ocho por uno, ocho. Ocho por dos, dieciséis, ¿no? Pero también podrían multiplicarlo ocho por menos uno, menos ocho, ¿no? Ocho por menos dos, menos dieciséis. Entonces, estos números que ustedes conocen aquí, normalmente se llaman los múltiplos naturales. Pero si ya pasas a los enteros, ya podrían ser mucho más, ¿no? Ahora, en esta parte, por eso dice, o bueno, aquí vamos a trabajar con números enteros positivos, ¿no? Que cumplen las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones es, está contenido en todos ellos. Bueno, hay un divisor que esté contenido en todos ellos, y es el mayor posible, ¿sí? Por eso dice máximo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero hallar el máximo como un divisor de dos números, que es el doce y el dieciocho, voy a sacar los divisores de doce, que sería uno, dos, tres, cuatro, seis, doce. Y voy a sacar los divisores de dieciocho, que sería uno, dos, tres, seis, nueve, dieciocho. No sé si todos están con su laptop. El laptop sí se puede ver, pero si están en celular, voy a sacarlo más, ¿eh? Ya. Bueno, y de dieciocho sería uno, dos, tres, seis, nueve, dieciocho. De ahí lo que ustedes van a hacer es cuáles son los divisores comunes. Uno, dos, tres y seis, ¿no? Y de estos divisores, ¿cuál es el mayor? El seis. Ese es el máximo común divisor, ¿ok? Parece fácil, si es que sacas los divisores de cada número, pero ya si te ponen números más grandes, no vas a estar sacando el divisor de cada uno, ¿verdad? Tiene que haber un método para que nosotros podamos hacer esto más rápido. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer, ¿sí? ¿Y cómo se descompone? Con números primos de base, ¿sí? Para esto vamos a pasar otra vez a mi borradorcito. Vamos a hacer esto. Esto lo vamos a borrar. Y ya. Aquí vamos a ver cómo descomponemos. Por ejemplo, el número diez. Si descomponemos el diez rápidamente, le saco mitad, queda cinco. Quinta, queda uno. ¿Por qué les saco a estos números? Porque son primos. Ahora, si yo quiero un número un poquito más grande, por ejemplo, el... Treinta y cinco. Ciento y cuarenta. Ya. Ciento y cuarenta. Lo primero que veo que es un par, entonces le saco mitad, setenta. Mitad, treinta y cinco. Y acá ya no hay mitad. Aquí, ¿qué puedo sacar? Tercia, no hay. ¿No? Puedo sacar quinta. Siete. Y último, séptima, uno. Ya está. Y una vez que tengo esto, ¿cómo saco? ¿Cuál es tu descomposición? Así. Se pone así, miren. Ciento cuarenta es igual dos al cuadrado, porque hay dos veces dos, por cinco, por siete. Esto está la uno y la uno, cuando no, cuando solo hay una vez. Esto se llama descomposición, ¿sí? Descomposición canónica. Recuerden que esta parte de aquí solo va en números primos, ¿sí? Ya. Una vez que se acordaron que así se sacan las descomposiciones canónicas, entonces va a ser mucho más sencillo poder obtener el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el máximo común divisor de 360 y 300, lo que yo voy a hacer es descomponer cada uno, ¿sí? Descompones 360. Y vamos a descomponerlo aquí a un costadito para... De lado, de lado. Aquí también. Aquí. Un segundo. Un segundo. 360. Y 300, ¿no? Ya. 360, le saco mitad, que era 180, para los que van más rápido, mitad, 90, mitad, 45, y de ahí saco tercia, 15, tercia, 5, y ya está. 300, mitad, 150, mitad, 75, aquí, ¿qué sacaría? Tercia. Sí. Tercia. Tercia sería 25, ¿verdad? Si alguien no sabe los números primos o no está acostumbrado de repente a saber si es múltiplo de 3, ¿no? Los criterios de múltiplos, me escribe al privado también, para que de repente haga un repaso pequeño de eso, ¿sí? Si no, van a irse confundiendo. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 1, tercia, 5, ¿verdad? Vamos, ¿dónde está el lógicito? Ok. 25. Y aquí ya quinta, 5, quinta, 1. Hasta 1 tiene que ser, aquí están, quinta, 1, ya está. Entonces, 360, ¿qué es? 2 a la cuánta? Al cubo. Por 3 al cuadrado. Por 5 a la 1. Ya está. ¿Y 300, qué es? Oye, 300 es 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. ¿Ya está? ¿Está bien? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ir... Si era 2 al cubo, 3 al cuadrado, 5 a la 1, 2 al cuadrado, 3 a la 1, 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ah, ya, lo que yo tengo que hacer es elegir lo siguiente. Aquí, debe ser la posibilidad. Así. Gracias. 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 En esta parte de aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Allá. Primero te tienes que fijar cuáles son las bases que son iguales, ¿sí? ¿Cuáles son las bases iguales? 2, 3 y 5. De 2, 3 y 5. Eso es lo primero. En este caso, cuando es el máximo, ¿sí? El máximo, vas a elegir el menor, ¿sí? El máximo con un divisor, vas a elegir el menor. 3 y 2, ¿cuál eliges? 2. 2 y 1, ¿cuál eliges? 1. Los exponentes 1 y 2, ¿cuál eliges? 1. Ya está. Entonces vas a elegir cuál es el exponente menor. Y multiplicas y te sale 60. Ya está. Esa sería la respuesta. ¿Complicado? Bueno, en esta parte de aquí, si aquí te confundiste en los exponentes, ahí sí ya arrastras el error. De ahí, de repente, te puedes confundir en que en vez de que elijas el menor, eliges el mayor. Pero, ¿cuál es el truco aquí? Aquí se llama máximo con un divisor. Y recuerden que los divisores son menores, ¿no? En cambio, cuando ya vemos el mínimo con múltiplo, múltiplo son mayores. Estos le van a ver. Y en esta parte de aquí van a escoger los mayores. Pero hasta aquí, el MCD, creo que está claro. Ahora, pasamos por la parte del mínimo con un múltiplo, ¿sí? El mínimo con un múltiplo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encontrar de alguna manera cuál es el número mínimo que es múltiplo para ambos. ¿Sí? Y va a ser el menor posible. De ahí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si tú quieres encontrar el múltiplo común entre 4 y 6, vas a sacar un múltiplo de cada uno. De 4 es 4, 8, 12. Bueno, estos no consideramos 0, ¿no? Aquí veo que no están considerando el 0. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Y del otro es 6, 12, 18, 24. ¿No? Y aquí vamos a elegir cuál es el mínimo común, que sería 12, ¿verdad? Una vez que elegimos qué es 12, bueno, aquí es sencillo porque son números pequeños. Pero si yo te pido el mínimo común múltiplo de números más grandes, como el 80, el 180 y el 150, ¿cómo haría, no? Voy a estar poniendo acá, de esta manera. A ver, 80 sería 80, 60, 240, es 20, así, así. 180 sería 180, 360, y así. 150 sería 150, 300, y así. Y yo veo y hasta aquí no hay igual. Entonces vas a tener que buscar un múltiplo. Entonces, también hay una forma mucho más fácil, que es igualito que la anterior, lo que tienes que hacer es descomponer, ¿sí? Entonces, esta partecía no la voy a poner, porque entiendo que ustedes ya saben. ¿Cómo se descompone? Lo van a descomponer dividiendo, ¿no? Ya les mostré cómo se divide cada uno. Y aquí vamos a poner, completar, ¿no? Si no lo ven, aquí es 5 a la 1. Aquí es 5 a la 1, y acá es 3 a la 1, y 2 a la 1, y ya está. Entonces, cuando es el mínimo común múltiplo, lo que ustedes van a hacer es, ¿cuáles son las bases que aparecen en todo? ¿Sí? No importa si este no contiene, o si este sí contiene, acá tienen que poner todas las bases. Entonces, en estos 3 se repite el 2. Lo voy a poner así. ¿Ven? El 2. De ahí, aquí no hay, pero aquí sí hay 3. Hay 3. 5. 5. ¿Hay alguna base más? No. Ya está. Hasta ahí, ya hemos hecho el primer paso. Poner las bases. Para eso tienes que estar seguro, ¿cuáles vas a poner? Todas las bases que aparecen. Y de ahí lo que vas a hacer es escoger el exponente mayor. 4, 2 y 1, ¿cuál es el mayor? 4, 2 y 1, el mayor es 4. 3. Bueno, acá no aparece. Entonces, 3, 2, 3, 1. ¿Cuál es el mayor? 2. 5, 1, 5 a la 1, 5 a la 2, el mayor es 2. ¿Ya está? Y una vez que multiplicas, que sería 16 por 9 por 25, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 16 por 25, 400, 3.600? ¿Ya está? Y sale 3.600. ¿Sí? Miren, esta parte no está. Ya. Eso sería esta parte de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer son las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, se tienen dos números, A y B, primos entre sí. M, C, D, A y B es igual a 1. El máximo común divisor es 1, porque son primos entre sí. Y su máximo, o perdón, su mínimo común múltiplo es la multiplicación. Ya está. O sea, ¿esto cuándo se usa? Cuando el ejercicio te viene y te dice exactamente. Se tienen dos números que son primos entre sí. Entonces, uno que lee eso, automáticamente que debes poner en tu hojita, o donde estás haciendo la solución, M, C, D, A y B es 1, y M, C, M es A por B. Ya está. ¿Sí? Es lo primero que tienes que hacer. Y, bueno, de ahí seguro te va a venir algún, este... Lo más probable es que te digan, el M, C, M es 15, por ejemplo. O algún número. Entonces, como tú ya sabes que el M, C, M es la multiplicación, tú pones de frente, ¿no? A por B es igual a 15. Ahí está. Hasta ahí ya se ha avanzado ya. Seguro de ahí te van a poner, por ejemplo, que A más B es igual a, no sé, 8. Y ahí ya, tanteando, resolviéndolo, obtienes el valor. ¿Sí? Por eso es importante las propiedades. Sí, además no son muchas. Sí, además no son muchas. De ahí, ¿cuántas son? Son 6 propiedades. De ahí, esta propiedad. Y dice, si el M, C, D, A, B, C, igual a K, lo que ustedes deben hacer es, si a ti te viene un número multiplicado por este, el mismo número multiplicado por este, y el mismo número multiplicado por este, el resultado del M, C, D, ¿no? Va a ser ese número multiplicado por este de aquí. Análogamente, sin división. ¿Sí? Un ejemplo. Es este de aquí. Yo tengo un MSB de 360 y 360. Y si yo te digo el MSB de 720 y 600, ¿cuánto sería? Ah, ya. Aquí lo multiplicó por 2, aquí por 2, ah, que aquí por 2, 120. Ya está. ¿Ok? Y el MSB, si en caso fuera 120. Ahí, aquí es entre 3 y aquí es entre 3. Ah, entonces aquí va a ser entre 3 y 20. Ya está. Hasta ahí, alguna punta. Ya repito esta, ya repito nuevamente esta parte de aquí, que dice dos números primos entre sí. Pero recuerden que cuando es primos entre sí y te dan, bueno, los números puedes poner ahí. El MSB es 1 y el MSM es la multiplicación. Eso es lo primero que tienen que escribir cuando les dicen que es un PESI. Probablemente les den más información y con eso ya van a poder hallar los numeritos. Otra propiedad es que cuando ustedes tienen el MCD, esto es importante para no se vean confundir con el MSM. Cuando tienen el MCD y, por ejemplo, en este de aquí, ¿no? Por ejemplo, en este de aquí, tú tienes el principal que es este de aquí y hallaste. pero ahora lo que vas a hacer es divido entre dos, no, perdón, multiplico por dos, multiplico por dos, allá, tres sesenta, siete veinte, trescientos, seiscientos, entonces esto es por dos, ¿sí? Y de ahí, si tuvieras entre tres, trescientos sesenta, entre tres, ciento veinte, trescientos, entre trescientos, allá, si te piden esto y ya tienes sesenta entre tres, veinte. ¿Ya? Eso. Eso es. Para entenderlo mejor con los ejercicios que hagamos. Ahora, ¿qué pasa cuando es MSM? Igual. Igual pasa lo mismo. Entonces, esta misma fórmula es para los dos. ¿Está bien? Esta misma fórmula es para los dos. Pero, obviamente, el MSM de trescientos sesenta y trescientos no es sesenta. Acá tienes que hallarlo. El MSM de trescientos sesenta y trescientos ¿cuánto es? Ya. Eso sí. Esta es para el cuarto. Los cocientes de dividir a varios números enteros por su respectivo MSD son Pesci. ¿Claro? ¿Por qué? ¿Alguien se acercó? ¿Por qué? Es que los cocientes de dividir a varios números enteros por su respectivo MSD son Pesci. Ya. Este tiene que ser cuando ustedes sacan el máximo común divisor es porque ustedes cuando se acuerdan cuando ponían dos numeritos por ejemplo doce quince y dieciocho ya. Vamos a dividir vamos a hacer el máximo común divisor mitad seis quince nueve mitad tres quince nueve tercio uno cinco tres tercio uno cinco uno quinto uno 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 y otro ah pero este es para hallar el mínimo común el máximo común divisor es doce quince y dieciocho tienes que dividir entre un número que tenga todos esto en común el dos no porque acá vemos que este se queda igual el tres seis nueve y cinco de ahí ya no hay nada más y estos tres por porque no hay nada más es porque no hay ningún número que pueda dividir los tres por eso de alguna manera se dice que son peces porque entre los tres son primos entre sí porque ya no hay ninguno más que se puedan dividir eso para qué para qué le sirve esta propiedad a ver claro más que todo en esta parte de aquí les va a servir en esta parte de aquí mira acuérdense ustedes van a poner esto de aquí mcd de los tres números o de los números que le pongan le ponen un k y ustedes van a poner a entre k igual algo b entre k igual algo c entre k igual algo y estos números son primos entre sí eso les va a servir porque de repente les pueden venir cuánto es este p o cuánto es este r o cuánto es el k y con eso acuérdense lo principal aquí cuanto tengan el mcd y quieran usar eso de de los peces si ponen esto y tú lo vamos a ver en un ejercicio de ahí los cocientes de dividir el mcm de varios números entre cada uno de ellos son peces lo mismo bueno parecido aquí tú divides los números entre k y aquí tú divides el mínimo por un múltiplo m entre cada número y esto me da pese ya de ahí la siguiente propiedad es que cuando tú tienes el mcd y el mcm la multiplicación del mcd por el mcm es la multiplicación de los números o sea a por b es igual a k por m si si a ti te dan el mcd es tanto y el mcm es tanto tú puedes saber cuál es la multiplicación de los dos números solo multiplicas los dos aquí y de ahí vienen divisiones sucesivas o algoritmos de euclides que es esto de aquí que pones los dos números aquí aquí pones los cocientes y vas dividiendo ya que pones el residuo pasas para acá divides y acá es residuo pasas para acá divides residuo pasas para acá divides residuo ok ya entonces comencemos con los ejercicios un momento como un segundo me consigue si ustedes tienen un momento Ustedes no tienen la lista de ejercicios, ¿no? ¿Sí tienen la lista de ejercicios? Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces, comenzamos a hacer un bastantes. Vamos a hacer la primera y de ahí ustedes van a hacer la segunda y sí. ¿Ya? Voy a cumplir un ejercicio. Yo voy a pasar a la siguiente resolución. Voy a decir de esta manera que ustedes... Son tres ejercicios. ¿Y se ve, verdad? Sí. Ok. En esta parte de aquí, el MCD de los números 36K, 54K y 90K es 1620. Gracias. Gracias. ¿No? 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 No. 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 A ver ahorita... Ay, a ver, vamos a verlo. Sí, como ya tienen la lista, pueden ir intentando. y bueno, creo que vamos a llegar a hacer todo así que sí el MC de los números 36K, 54K y 90K es 1620 vamos a poner 36K 54K y 90K es 1620 ya está entonces, ¿qué hago yo? ah, mira ustedes tienen este mismo K aquí este mismo K aquí y este mismo K aquí entonces lo que yo voy a hacer es dividirlo yo lo voy a dividir rojito, ¿ya? verde, verde entre K entre K entre K ¿se acuerdan cuál era la propiedad? entre K también, ¿no? si lo multiplicabas por K era por K, por K, por K aquí también seguro lo han multiplicado por K pero ahora yo lo quiero dividir dividir entre K, entre K, entre K y entre K entonces lo voy a poner aquí lo pasaría a ser de 36, de 54 y de 90 ¿cuántes? es 1620 entre K ya está entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? este de aquí el MC de este de aquí hay muchas formas de hacer el MC de son números pequeños entonces lo voy a hacer de la manera tradicional ¿sí? de la manera tradicional es mitad, ¿tienen todos? sí ¿por qué tienen todos mitad? porque son pares eso deben saber ¿no? mitad, 27 mitad, 45 mitad, otra vez no estos no tienen mitad entonces ya si este tiene mitad pero estos no no importa así que no lo uso tercia sí tercia 6 tercia 9 y tercia 15 ya está tercia 5 tercia 2 tercia 3 y tercia 5 ¿algo más? no son primos entre sí ya no hay más división ¿cuánto es? 2 3 por 3 9 18 entonces yo sé ¿cuánto es? y bueno aquí ¿tú sabes cuánto es esto? el mcd que ya sacaste de aquí es 2 3 18 ¿verdad? 18 es igual a 1620 entre acá ¿a cuánto vale? no cuando dos números son p sí entre sí sí pero cuando son bueno sí los tres en común sí sí o sea ¿por qué no tienen en común los tres? sí porque a veces viene esto mire te lo digo por esto porque a veces sale cuando tú haces este mcd te puede salir 2 4 y 5 entonces tú de repente puedes decir pero en común ellos dos tienen 2 el 2 es común en ellos dos pero no en este entonces sí entre los tres no hay otro divisor común entre los tres aparte del 1 solo el 1 si lo consideras así ya está ya a ver ¿cuánto es? 90 ¿sí? sí seguro ok ya está una vez que tienes 36k igual 90 me piden hallar el menor de los números ¿cuál es el menor? 36k 54k 90k 36k ¿verdad? es el número menor es igual 36 por 90 ¿cuál es el menor? la de ¿no? a ver ¿quién me escribe en el en el chat y me dice ¿cómo obtienes la respuesta sin multiplicar? ¿cómo obtienes la respuesta sin multiplicar? porque yo no la he multiplicado pero sí ajá sí así es es el único que tiene un 4 aquí ya sé que va a terminar en 0 todos terminan en 0 yo necesito que este sea 4 porque 6 por 9 termina en 4 ya y ya no lo multiplicas si tienes tiempo cuando te sobra en el examen lo multiplicas y corroboras pero cuando no hay tiempo tratas de marcarlo lo rápido que puedas esta esa es la primera pregunta ahora ustedes van a intentar la segunda vamos a ver ya ya les doy 3 minutos los que ya les salió ya las 2 a ver intenten las 2 3 minutos para que intenten las 2 les voy a poner la medida ya a ver intenten las 2 9 a lo que si cuando las las Gracias. 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 ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí, ahora sí. Ya, a ver, ¿cuántos divisores tiene el menor de los múltiplos comunes de 72, 80 y 42? Entonces, para eso, vamos a hallar mínimo común múltiplo, ¿verdad? Ahora, primero vamos a hallar mínimo común múltiplo, porque dice el menor de los múltiplos comunes, mínimo común múltiplo. Vamos a hacer. Para esto, también se puede descomponer o de la manera tradicional, pero no son números pequeños, vamos a hacerlos de la manera tradicional. ¿Sí? 72, 80 y 42. Comenzamos. mitad, 36, 40 y 21, mitad, 18, 20 y 21, mitad, 9, 10 y 21, mitad, 9, 5 y 21, tercia, 3, 5, 7, 5, 7, 1, 5, 7, ahí vayan escribiéndome en el chat si alguien no entiende lo que estoy haciendo ahorita para explicarlo más a detalle. Porque esta es el menor de los múltiplo, ¿verdad? Porque esta es la manera tradicional que se hacía, ¿verdad? El mínimo común múltiplo. Ya está. Muy bien. Entonces, aquí hayamos, ¿cuánto es el mínimo común múltiplo? Multiplicamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, sería 2 a la 4, por 3 al cuadrado, por 5, por 7. Y ya está. Entonces, con esto, no lo voy a multiplicar, lo voy a dejar así. ¿Por qué? ¿Por qué que me están pidiendo cuántos divisores? Y aquí les he puesto la fórmula, ¿no? Para hallar la cantidad de divisores, lo que tú tienes que hacer es... ¿Cómo hallamos la cantidad de divisores? Ustedes van a poner de las bases, sus exponentes, acá voy a completarlo. Vas a multiplicar uno más del exponente, uno más del exponente, uno más del exponente. Entonces, aquí vamos a poner el número de divisores, o CD, ¿no? Ustedes creo que lo ponen así, CD, MCM, que sería 4 más 1, por 2 más 1, por 1 más 1, 5 por 3, 15, por 4, 69, y si salía 60. Ya está. Vamos a poner el número de divisores, o CD, o CD, o CD, o CD, o CD, o CD, o CD. Voy a poner el número de divisores, o CD, 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 o CD. Voy a poner el número de divisores, o CD, 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 o CD. Para que no sea una clase en vano. Recuerden que tienen que aprovechar ahora. Si es su primera vez que están viendo este tema en la academia Tienen que irse de la clase de día Entendiendo al menos toda la parte del primer nivel Que son los 10 primeros ejercicios Ese tiene que ser su meta Si no van a estar aquí 3 horas por demás Y en 3 horas podrían ser otras cosas más productivas A ver, vamos a ver si será 75 La suma de dos números es 120 Vamos a ver, aquí ya Mira, dos números A más B Es 120 Y su MCD Es 15 Ya está Allá en mayor de dichos números Si ambos son de dos cifras Los dos números son de dos cifras O sea, A es igual a MN Así Y B es igual a P Así Nada más Son dos números Bueno, son de dos cifras Ya, eso Ya A ver A ver ¿Se acuerdan La fórmula que decía Este tiempo le comparto Por si no se acuerdan Este tiempo Ya O Sí 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 ¿Se acuerdan? Miren, cuando yo tengo el MCB en tres números, o uno de los números que estén ahí, lo que yo voy a hacer es, si divido el número entre esto, me va a salir otro numerito, otro numerito y otro numerito, pero lo que yo sé es que estos tres que son PESI, que son primos entre sí. ¿Qué quiere decir primos entre sí? Que no tienen un divisor común más que el 1, nada más. Eso es lo principal. Entonces, en este ejercicio es lo mismo. Tengo dos números y 15 es su MCD. ¿Qué quiere decir? Si yo hago A entre 15 y B entre 15, esto es igual a X, esto es igual a Y. Y sé que estos dos números son primos entre sí, pero también yo sé qué cosa. Ahí ya. Yo sé que A es igual a 15X y B es igual a 15Y. ¿Por qué? Este pasa a multiplicar y este pasa a multiplicar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Esto es... Lo que te dan de dato. Ya está. Entonces, reemplazo aquí. A más B es 120. 15X más 15Y es igual a 120. Como en 15, 15 voy a dividir a todo entre 15. Hasta ahí se entiende. Esto creo que se puede ver. Entonces, yo voy a dividir a todo esto. Un poquito. Voy a dividir a todo esto entre 15. Entonces, cuando divido todo entre 15, ¿qué te sale? X más Y es igual a... 8, ¿no? Ya está. Y, ¿qué es lo que yo sabía? En la teoría o en las propiedades dice que estos dos números son primos entre sí. Entonces, X más Y es 8. Estos dos son primos entre sí. ¿Qué podrían ser? Probamos, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y voy anulando. Y voy anulando. Así. Estos pueden ser. Sí. Estos no son primos entre sí porque 2 y 6 tienen 2 en común. ¿Sí? 3 y 5, sí. 4 y 4, no. 5 y 3, bueno, yo lo consideré. 6 y 2, no, yo lo consideré y ya está. O sea, aquí hay, ¿no? Pueden ser 1, 7 o 3 y 5. ¿No? Ahora voy a reemplazar aquí, pues, ¿no? Porque acá me decían que estos dos números que son de dos cifras. Entonces, reemplazando otra vez. Reemplazando. Si fuera 1 y 7, 15 por 1, 15. 15 por 7, 105. Si no me equivoco, ¿verdad? Ya, pues ahí ya falló. Porque tienen que ser de dos cifras. En cambio, el otro, 15 por 3, 45. 15 por 5, 75. Ah, ya está. Y dice el mayor. A ver, ¿qué dijo este? ¿Ya está? Muy bien. Ya. Ahora sí, ustedes van a intentar la ponte. A ver, ahí les doy tiempito para tirar la 4. ¿No? A ver, ahí hay que Gracias. 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 Pero, Rafael, esta es una parte del ejercicio. O Antunela. Fon. A ver. Muy bien. Ya. Ya. Y de ahí te quedan, ajá, dos iguales. Ya. De ahí, mira, te voy ayudando. Después de que tienes que te salen iguales, ajá, sí, esa propiedad. Y de ahí te vas a encontrar que A por B cuánto es. Cuando encuentres A por B cuánto es, ahí lo que tienes que hacer es tantear para que el MSD de 35A y 5B sea 70. Porque el de abajo sí es muy extenso, entonces el de arriba sería mejor. Ya, vamos a hacerlo ya. Vamos a hacer, vamos a hacer el ejercicio. Está bonito en el ejercicio. Entonces, tú tienes el MSD, que es 35A y 5B es igual a 70. Y acá lo voy a dividir entre 5. Entre 5, entre 5, entre 5. Entonces, ¿qué es lo que queda? MSD de 7A y B es igual a 14. Lo mismo aquí. Tienes el MSM de 42A, 6B es igual a 504. Entre 6, entre 6, entre 6, entre 6, sí. Entonces, el MSM, 7A y B, sí. Que sean más fáciles y aparte porque te vas a dar cuenta que los números son iguales. Y vas a poder utilizar uno de las propiedades. Primero pasamos 504 entre 6, 8, 4, 3, 5. Aquí tengo que ver. A ver si se puede cambiar esto. No, no se puede cambiar. Bien, no importa. Ya, estos dos de aquí. Entonces, una vez que ya tengo estos dos de aquí. ¿Cuál es la propiedad? Este va aquí. Si tú tienes el MSM de dos números y el MSM de dos números, que son los mismos números. A, B, A, B. La multiplicación de estos dos es la multiplicación de estos dos. ¿Ok? Es importante. ¿Cómo sabes que vas a usar eso cuando has practicado varias veces? Cuando uno al ojo B y dice 35A, 5B, A, ya. 42A, 6B. Este 5 y 6 ya tienen como un 5, 5, 7A, B, 7A, B, A, ya. Ahí voy a usar seguro ese form. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo va a venir en algún momento, según en su examen. Entonces, acuérdense. ¿Cómo puedes utilizar? Son problemas típicos. De verdad, son problemas típicos. Entonces, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre este numerito, 5. Acá abajo, entre 6. Para que me queden B y B. ¿Ok? Ya está. Una vez que tengo esto, voy a usar la fórmula que les he escrito ahí, que dice que la multiplicación de los dos es la multiplicación de los dos. 7A por B es igual a 14 por 84. Pero vamos a hacer algo interesante. 14 es 2 por 7. Por 84 que es 2. 21 por 4, ¿verdad? 21. 21 por 4. Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería esto? Vamos a poner 7. Perdón. Bueno, sí. 7AB es igual a 2 al cubo por 3 por 7 al cuadrado. ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, esto no es necesario ya, pero yo lo estoy haciendo así porque se puede hacer mucho más rápido. Sí, A por B es 168. A por B, acá, 7, 7, y va a quedar 2 al cubo por 3 a la 1, por 7 a la 1. Ya está. ¿Sí? Ya miran lo que hice. Ah, si no quieren entenderlo, probablemente está muy bien, es complicado esto. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya sí, 168, sí. A por B, 7, 21. Ya. 168. Ah, y de ahí lo descompongo, ¿ya? Es lo mismo, lo mismo que hice. Opera esa por B y de ahí lo descompongo. Ya está. ¿Por qué hice eso? Porque aquí yo tengo que el MCD de 35A y 5B es 70. Entonces, yo me voy a acordar lo que en algún momento, o hace rato, aprendí. Ah, voy a borrar esto también. Ahora me pondría entre 6, entre 5. Ya. Yo me voy a acordar de lo que aprendí. ¿Qué es lo que aprendí hace ratito? Ah, y cuando tú sacas el MCD, tú descompones, ¿no? Tienes 35A y tienes 5B. Tú vas a descomponer y el 70 es el máximo en cada uno. O sea, que aquí hay 70 por algo. Y aquí hay 70 por algo. ¿Sí o no? Ahora tú dime. Ahora tú dime, este B, ¿qué debe contener? Primero para llegar a 70. Después ese algo no sé cuánto será, pero primero tiene que llegar a 70. ¿Qué es lo que va a contener el B? Ah, el B va a contener 14. 14 por esa nube. Deja, voy a poner la silla porque se pueden confundir. 70 por algo. Y aquí igualito. Este A, ¿qué va a tener? 2 por algo. Porque 35 para llegar primero a 70, están que multiplicarle por 2. Y de ahí esa nube color azul. Aquí igualito. 5B es 5B 70 por algo. 5B 70 por algo. ¿Esa parte se entiende? No, ya. Ya, ahora vamos a ver ya. Mira, lo voy a explicar de otra manera. Repito. Vamos a ver. 35 A. Es igual. Ahí está. Vamos a ir a ver a sus propiedades. Aquí, mire. MSD es A, ABC igual a un K o lo que fuese. Entonces tú divides A entre K me da P. B entre K me da Q, C entre K me da R. ¿Ok? Eso vamos a usar. Aquí igualito. 35 A. 35 A, que es el primer número entre 70, es igual a P. Y 5B entre 70, es igual a Q. ¿Ok? Entonces, A es igual, divides, y acá te quedan 2. Entonces acá serían 2, pero divides, acá te queda 14. B es igual a 14. Como está abajo, paso a multiplicar. Ahora sí, ¿no? ¿Sí se entendió? Ya. Y ahora sí. Entonces con esto, ya con esto, ahora sí. Y yo tengo esto de aquí, tratamos pues de encontrar, ¿no? A ya tiene un 2. Me voy por acá, por así decirlo, comiendo un 2, ¿no? Acá hay 3. Acá hay 1, 3, 5, 7. Ya, acá hay un 2. A tiene un 2. B tiene 14, ¿no? O sea, este B ya tiene ya 14. Ahí. En vez de hacer esto, entonces, reemplazamos, pues, ¿no? Reemplazamos. Reemplazamos. A es 2B. B es 14Q. Igual, eh, igual, no. Tampoco importa esta parte de aquí. Te pongo de 27 y 28. 2 por 14, 28. ¿Cuánto es PQ? A ver, de frente. Alguien que me diga cuánto es PQ. 28 entre 28. 42. ¿No? Ah, no. 6. Muy bien. Sí. Ya está. Ahora sí. ¿Y qué decía en la teoría? P y Q que son primos en 3. Sí, muy bien. ¿O no? Pueden ser 2 y 3, pero también puede ser 1 y 6. ¿O no? ¿Dónde reemplazo? Aquí. Aquí. Aquí va a estar la respuesta. Entonces, reemplazamos aquí. MSM. ¿No? MSM. A vale... A vale... ¿Uy? A vale 2 por P, 4. 14 por 3, 52. Y que el MSM es de 2. A vale... Hay bastantes valores. Mira, puede ser... ¿Puede ser 6, 1? ¿Puede ser? Ah, ya yo lo estoy haciendo, mira. Perdón, perdón. Un segundo. Ya. Lo saqué en mitad de los 3 y después el 7 lo pasé a dividir. Mira. En este de aquí nomás se apoyan. 7A y B es 84. Vamos a hacerlo ahora, señor. 1, 2, 3 y 6. 6, 3, 2 y 1. MSM de 7A. Y B. . . . . . . ¿Cuántos? Ya, vamos a cerrar, ya vamos a terminarlo, jugando con todos, ya, a ver, repito, ¿Puedo jugar con el primero? A ver, 7 por 2, 14, y 14 por 6, no sé cuánto es 14 por 6. A ver si alguien me ayuda ahí, 84, ¿Esto cuánto es? Yo tengo ese M aquí, yo tengo ese M aquí, igualito acá. Este, 2 por 2, 4, 4 por 7, 28. 14 por 3, 14, 42. 14 por 6, 84. Ya está, en vez de 14, 2, 28 y 42. ¿Y todo el caso es 84? A ver si me confirma, o cuál de estos es el correcto. ¿El mínimo con múltiples 84? ¿El mínimo con múltiples 84? ¿El mínimo con múltiples 84? sí también qué qué raro uno con múltiplo si dijo 314 a ver si me puedo ayudar en esa parte todos los mcms salen 84 14 por 2 14 por 3 14 por 6 aquí falta un dato entonces sí todos salen 84 no falta un dato para que puedas saber cuántos hay cuántos ve porque puede ser 1 y 6 pero también pueden ser 2 y 3 y cuántas combinaciones pueden ser sí mira tú reemplazas el 1 y 6 en ese orden y te va a salir un resultado 2 y 3 en ese orden te va a salir otro resultado sí entonces ya sería cuestión de reemplazarlo en cada uno y ver si es que en una de esas está lo voy a reemplazar rapidísimo ya pero todas están bien a ver sería como esta sería 2 2 2 2 2 Ya, a ver, ¿cuál de estas sí está la respuesta? Ninguno, pues sí. ¿Ninguno? No. Ya, dejamos ese ejercicio. Pero sí se entendió, ¿verdad? A ver. En el chat, comentenme si se entendió con ese razonable ejercicio. ¿Verdad? Ya. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Eliminar aquí. Esto es lo largo. 24, 84. Entonces, ¿esco bien? 7,168. ¿No me gusta mucho? ¿Esco bien, 7,168? ¿Esco bien, 7,168? ¿Esco bien, 7,168? Ah, ya. ¿Por qué? 84 entre 7 es 12 sí sí, sí, 84 entre 7 es 12 ya ya, a ver, intenten hacer las 5 a ver, intenten hacer las 5 pregunten si tienen dudas a ver, me hace un poco ya, a ver, me hace un poco Gracias. 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 Si se divide 1904 en dos partes de modo que el MCD sea 28 y el MCM 32.340, ¿cuál es el mayor? Si yo tengo que MCD de dos números. Y el 28 y el MCM de esos dos números es 32.340 y yo sé que este se ha dividido en dos partes. Se ha dividido en dos partes. ¿Como número se suma o como multiplicación? ¿Como multiplicación? No creo, ¿no? Deben ser como dos números y suma. ¿Verdad? Sí, suma. Ajá. Sí. Ya está bien. Ya está. Una vez que tienes esto, esto que ponemos aquí, chan, chan. Y ahora sí. Yo sé la fórmula que dice que el MCD por el MCM es igual a A por B. Y esta es la fórmula. Entonces, yo sé que si tú multiplicas estos dos, tienes A por B, que esto es igual a 28, por 3, 2, 3, 4, 5. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Falta el 4 acá. Ya está. Ahora sí. 28. ¿De dónde saca esta suma? De aquí. Se divide este número en dos partes. Cuando dice en dos partes, es como que tienes algo y lo divides así. Pero este de aquí más este de aquí es este más. Es como que hay varias cositas. Lo divides en dos grupos. Entonces, la suma de los dos me va a dar este número. Eso quiere decir. Ya está. Entonces, vamos a intentar hacer esto. Túplicas. Y ya. Vamos a hacer algo aquí ya. Ustedes tienen que acordarse lo siguiente. A entre 28 es igual a P y B entre 28 es igual a Q. Entonces, A es igual a 28P y B es igual a 28Q. ¿Sí? Con esto de aquí, lo emplazo acá. A es 28P por P es 28Q. Y este es 28 por 3, 2, 3, 40. ¿Quién se va? 28, ¿cómo se ve 28? 28A, 28A. ¿Cuánto se ve por Q? A ver. A ver, operen, operen. Yo voy a dividirlo acá. 28. Doces, a ver. Yo voy a dividirlo acá. No. No. No, no. No, no, no. Vaya a mettre aquí. Es que estoy viendo aquí. ¿Papá. Bueno. No. Una vez que tengo esto, una vez que tengo que ser división es mil ciento cincuenta y cinco, descompones. Porque tú sabes que P y Q que son primos entre sí, ¿no? Descompones. Mil ciento cincuenta y cinco, once debe tener siete cinco, quinta, veintiuno, tres y siete. Entonces esto es tres por cinco por siete por once. ¿Ya? Ahora, reemplazo aquí. ¿Ya? Reemplazo. ¿A cuánto vale? Veintiocho P. ¿B cuánto vale? Veintiocho P. Y te sigo a mil novecientos cuatro. Veintiocho A, veintiocho A, veintiocho A. ¿Cuánto queda? A ver. Entre veintiocho, veintiuno, veintiocho y entre veintiocho, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver, mil novecientos cuatro. Seisinta y ocho, ¿no? Ajá. ¿Ya está? Entonces yo tengo que la suma de los dos números es veintiocho y tengo que la multiplicación de estos números es mil ciento cincuenta y cinco, cuya descomposición es esto. Trata de buscar la combinación que me de veintiocho. Y creo que está rápido, ¿no? Es esto de aquí y de ahí es este. ¿No? Porque es treinta y cinco y treinta y tres. Ya está. Entonces A es igual a veintiocho por treinta y cinco y B es igual a veintiocho por treinta y tres. Entonces. Listo. ¿Cuál es el mayor? Que es por treinta y cinco. Multiplicas y te sale. Sale la c. ¿No? A ver. Por dos. Por dos, setenta. Catorce por siete, veintiuno. Veintiuno. Sí. Sí. Y sería. Ísla. Palánskos en sí. Interactión. Y en sí. Sobreik, a quera es. Sí, me explico. A ver, vamos a decir, ¿cuántos visuales comunes tienen los números tanto? Ya, a ver, ya, eso a ver, díganme cuánto sale de frente. Acuérdense que vamos a usar, vamos a usar seguro, vamos a usar esto. A ver, ya, a ver, dos minutos, no, sí, dos minutos. Intenten, a ver, ya les salió, treinta y dos. Ya, a ver, vamos a hacer esto. Miren, mientras yo voy resolviendo, ustedes deben predecir lo que yo voy a hacer. Entonces, de esa manera ya están aprendiendo. Ahora, los que sí no saben cómo se resuelve, prestan atención. Pero si saben un poquito, traten de predecir qué es lo que yo voy a avanzar. Ver lo que les salió, pues pueden ver y esperar a verificar su respuesta. Entonces, aquí son números muy grandes, ¿no? Para esto, ¿qué los voy a hacer? Voy a borrar. Voy a hacerlo uno por uno. Entonces, voy a hacer la descomposición. Rapidito. Mitad. 25, 20. Mitad. 12, 60. Mitad. 6, 30. Mitad. 3, 1, 5. Mitad no hay. Tercia, sí hay. 105. Tercia, sí hay. 25. 5, 5, 7, 7, 7, 1. Ya está. Ok. Y aquí voy a poner. 5,040 es igual. 6,720 es igual. Y 12, 600 es igual. 1, 2, 3, 4. 2 a la 4. Por 3. 1, 2. Por 5, por 7. Ya está. Y acá hago lo mismo. Descompongo. Mitad. 33. No. Ah, sí. Sí, sí, sí. Mira. Sí, sí se puede. Ahí te lo explico. Ahí te lo explico. A ver si se puede. Ya. Y acá mitad. 3, 3. 6, 0. Mitad. 16, 8, 0. Metad. 8, 40. Metad. 4, 20. Metad. 2, 10. Metad. 105. Y pasa lo mismo, ¿no? Tercia, 35. Quinta, 7, 10. Ahí está. Aquí ahorita 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿no? 3 a la 1, 5. Ya está. Y acá todos son 600. Metad 6. 300. Metad 31, 5, 0. Metad 15, no. 15, 75. Ya. Si no quieres hacer esto. Ok. Muy largo, profesor. Ya. Entonces se hace así. Separas. 100, 126. 100, ¿qué es? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿verdad? Porque es 10 al cuadrado, ¿no? 100 es 10 al cuadrado. O 2 al cuadrado por 5. 126. Bueno, ahí ya voy a 100. 1, 6 por 21. Vaya, entonces 6 es 2 por 3. 21 es 3 por 7. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Lo juntas. Y ya tenemos aquí 2 al cubo. Por 3 al cuadrado. Por 5 al cuadrado. Por 7. 2 al cubo. 3 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? A ver. Hasta ahí te voy bien, ¿verdad? Ya, pues ahora divisor común. Divisor común. Máximo común divisor. Acuérdense que primero tienen que ser las bases. Ya. Entonces primero tienen que ser las bases. ¿Las bases cuáles son? Las que son iguales para todas. ¿No? Esto de aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Entonces sí. La respuesta es 2 por 3 por 5 por 7. Y ahora voy a elegir el exponente menor porque es como un divisor. Divisor es menor. 4, 6 y 3. 3. 2, 1 y 2. 1. 1, 1, 2. 1. 7. 1, 1, 1, 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy escogiendo. Estoy escogiendo. Escojo el menor exponente. ¿Cierto? Para cada base. Ya está. Y cantidad de divisores que es 3 más 1. 1 más 1. 1 más 1. 1 más 1. ¿Alguien hasta ahí tiene dudas? O, ¿alguien hasta ahí tiene dudas? No me están pidiendo el máximo común divisor. Cuando me piden el máximo común divisor, las bases que tú vas a elegir, MSD, niña, las bases que vas a elegir tienen que estar en los 3. Por eso es que yo sombré hace ratito. Tienen que estar en los 3. Todos 3, 5, 7, sean en los 3. Ya está. De ahí lo que haces es, las potencias o los exponentes, tienes que elegir el menor. 3, ¿no? No. Ya está. Y de ahí el CDX, cantidad de divisores. ¿No? Porque me dice, ¿cuántos divisores? De ese. Ya, el MCM, claro. El MCM es parecido, pero en el MCM, tú tienes que elegir todos los que hayan. Porque imagínate, te pones el MCM y un número es 3 por 5 por 7 y el otro es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Hubo la puerta. En el MCM, tú tienes que elegir. Todas las bases que encuentres. Todas. 2, 3, 5, 7. Pero aquí no hay 2. No importa. Tienes que poner todas las bases que hayan en los números. Incluso si aquí arriba habría un 19 a la 1, tienes que poner el 19. Pero aquí no hay 19, ni aquí, no importa. Tienes que poner todas las bases. En MCM se ponen todas las bases. Y una vez que pones todas las bases, como es MCM, que se eligen los exponentes mayores. De 2, 1. De 3, 4. De 5, 3. De 7, 1. 19, 1. ¿Sí? Eso es. Eso es. Ya a ver, intenten este ejercicio. Esto es. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es el menor número de botellas que deben utilizar sin desperdiciar el aceite? Aquí ya. A ver. Les voy a enseñar. Ese tipo de versos también siempre viene. Aquí quiere que esto lo pongas en botellas pequeñas. Entonces dice, ¿cuál es el menor número de botellas? Si yo quiero ponerlo en botellas pequeñas, y quiero que haya un menor número de botellas, en estas botellitas tienen que entrar lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Sí, muy bien. Pero en estas botellitas, si tú tienes tu lata de aceite que es de este tamañazo, y vas a traer tu botellita, esta botellita tiene que ser menor que esta de la canción. Entonces, ese es mi truco para que sepas si vas a hacer un mínimo común divisor. No, perdón. Mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Acá vamos a poner ya. Si tú tienes el máximo común divisor de dos números, de A, B, C, igual acá. Recuerda que acá dice divisor. Por lo tanto, este K es menor que A, B y C. En cambio, cuando tú dices mínimo común múltiplo, de A, B, C, igual a B, B es mayor o puede ser mayor o igual seguro a uno de estos. Igual aquí, menor o igual, ¿no? A lo que me refiero es que se entienda cuándo debo usar cuál. Y que creo que esa es la mejor manera. Cuando te pidan algo menor, usas este de aquí. Cuando te pidan y entiendes que es algo mayor, ¿está bien? Eso. En este caso, si se entiende la pregunta, dice, ¿deseas vender el aceite en botellas pequeñas de igual capacidad? O sea, bueno, una capacidad lo que fuese, pero pequeñas. Si esta es la lata, tú lo vas a poner en botellas pequeñas. Y al ser menor, vas a elegir el MCD. ¿Hasta ahí alguien entendió por qué estoy poniendo el MCD? ¿O alguien no entendió y tiene dudas de por qué voy a elegir el MCD? ¿Por qué estoy poniendo el MCD? Bueno, el MCD buscas 330, 630 y 2.310. Y, bueno, aquí hay muchas formas, ¿no? Lo descompones. Puedes ponernos cada uno. Que es 33, es 3 por 11, por 2 por 5. Un 10 es 2 por 5. 630 es 2 por 5. 63 es 3 al cuadrado por 7. Y 2310 es igual a 2 por 5. 231 es 21 por 11. Es 3 por 7 por 11. Está. Entonces, si quieres lo ordenas, ¿no? Lo ordenamos bonito. 2 por 3 por 5 por 11. 2 por 3 al cuadrado por 5 por 7. 2 por 3 por 5 por 7 por 11. ¿Ya está? ¿Cuál es el menor? Bueno, vamos a hallar el MCD. En el MCD que se escribían todos los que aparecen en los 3. En los 3 números debe aparecer 2 porque aparecen los 3. 3 porque aparecen los 3. 5 también. 7, no. Aquí no aparece. 11 tampoco porque aquí no aparece. Hasta ahí no más. Y de ahí, ¿qué hago? 2, las potencias. ¿Cuál es el mayor? Bueno, acá es 1. Aquí es 2. Aquí es 1. Ahí está. 90. Ya está. Una vez que tengo esto, dice, ¿cuál es el menor número de botellas que debe utilizarse? Entonces, vas a saber la lata de 330. ¿Cuántas botellas utilizó? Divides, ¿no? 330. Uy, espera. Aquí algo está mal. Aquí se elige el menor, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Es que elige el menor. ¿Por qué? Cuando tú vas a dividir, aquí, en este número, no vas a poder dividirlo entre 3 al cuadrado. Solo tiene 1. Ya. Entonces, aquí queda 30. Ahora sí. ¿Está? Aquí van a haber 11 latitas. Aquí la lata de 630. ¿Cuántas va a ser? ¿Sí? Sí. Ahí está. 630. ¿Cuántas? 20. La lata. 2.310. ¿Cuántas? 70, ¿no? No, 70, 77, ¿no? 77, ¿no? Ya está. Entonces, sumamos. Me da 109. Y la lata. O botellas. Ya está. Muy bien. A ver. Voy a guardar igual. Por si se me pierde. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 A ver, la 8. Ya, a ver, voy a hacerlo ya. A ver. Gracias. Con losetas cuyas dimensiones son de 24 por 15, acá le voy a poner 24 y acá 15. Se requiere formar un patio cuadrado cuyo lado está comprendido entre 4 y 5 metros. ¿Cuántas losetas serán necesarias? Ah, ya. Estos dicen centímetros. Estas son losetas centímetros. Tú lo vas a poner en un patio grande. Un patio grande que tiene 4 metros. No. Un patio cuadrado cuyo lado está comprendido entre 4 metros. Acá tienes un patio grande cuadrado que aquí tiene entre 4 y 5 metros. Y acá entre 4 y 5 metros es un cuadrado. Lo primero es que si tú trabajas en metros aquí, también debes trabajar en metros aquí. Pero como este es menor, centímetros son menores que los metros, voy a poner todos en centímetros. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Es decir, que el lado del patio está entre 400 y 500 centímetros. ¿Sí? Sí. Sí. Eso. Eso. Eso es lo principal. Está entre 400 y 500 centímetros. ¿Por qué? Porque un metro es 100 centímetros. ¿Ah? Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces aquí. Sí. Ya, a ver. Ahora vamos a aplicar. Ya. Entonces 400 y 500, ¿sí? Ya está. Entonces, lo que tienes que saber es que cuando tú tienes aquí el patio, lo que tú quieres poner son estas los setitos. Y quieres que quepa, que quepa exactito. Igual acá, cuando hagas esto, quieres que quepa acá el último, completito. Entonces dice cuántas rocetas serán necesarias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este lado L, cuando tú lo divides entre, por ejemplo, si lo voy a poner de esta manera, 24 aquí y 15 aquí, tú quieres que este lado L se pueda dividir entre 24. Pero, ¿qué más? Que este lado L se pueda dividir también entre 15, ¿sí o no? Porque para qué hay exactito. Esa parte que te estoy diciendo, que L se pueda dividir entre 15 y se pueda dividir entre 24. 24, ¿se entiende? A ver, escríbanme si se entiende. El lado del patio tiene que ser un múltiplo o tiene que poder dividirse entre 24 o entre 15. ¿Esa parte se entiende? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que L es un múltiplo, ¿no? Porque si L puede dividirse entre 24 y 15 es porque es un múltiplo de 24 y un múltiplo de 15. Entonces, ahí voy a hacer mínimo común múltiplo de 24 y 15. ¿Cuántos? Primero vamos a 24 y 15 nada más. ¿Cuántos serían? A ver, de 24 y 15. ¿Cuántos son? 6,30 y 90. ¿Está bien? ¿Se entiende a parte? ¿Sí? A ver si le van a echar. O no se entiende. Ya. Entonces una vez que tienen eso. Ya saben que es 90 ¿no? Entonces también se ven las fórmulas. ¿Se acuerdan que ustedes decían? Acá se le multiplico por n. Y acá le multiplico por n. Acá va a ser 90 por n. O no. Bueno si. ¿Para qué tú me vas a dar? Un segundo. Ya. Entonces el mínimo común es 90. Este lado debe ser 90 por algo. Porque es mayor. Es entre 4 y 500. Y este también es 90 por algo. ¿Qué número que es 90 por algo es el de 400 y 500? 400 ¿sí? ¿No? ¿Sí? 8. Ah sí. Sí, es 120. Sí, sí. No sé qué número me faltó ahí. Muchas gracias por estar atento. O atenta. Por estar atenta. No sé qué número me faltó ahí. 120, sí, está bien. Y al estar 120. O sea, este 120. Este L contiene 120. Y este L, bueno, el L contiene 120. 120 por cuánto está entre 400 y 500? 480, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien. Entonces L cuánto vale? 480. Lo voy a poner. L. Es múltiplo. De 120. Y como está. Entre 400 y 500. Entonces L es igual a 480. Al ser 480, ya, pues aquí vamos a hallar. El número de los Zetas horizontales, ¿ya? Y el número de los Zetas verticales. Y el número de los Zetas horizontales, este pedacito de aquí, mide 24. Y este de aquí, mide 15. 24, 24, 24, 24. Y son 480, va a haber 20, ¿no? Y aquí es 480 y es 15, 15, 15, 15, 15. ¿Cuántos abrían? Ojalá lo voy a poner así ya, por si no se entiende. Este es 480 entre 24. 24, 80 entre 15. 15 entre 15. 32, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuántas los Zetas habrían en el total? 640. Ya, como salió 24 y 15, es esto de aquí. Este, acá te dice cuánto es la los Zeta, la dimensión de las los Zetas. Bueno, vamos a ver. La dimensión de los Zetas. ¿Está bien? Mis, pero no se pierde en cada esquina 1. Pero en cada esquina va a haber uno. Dice, se requiere formar un patio cuadrado cuyo lado esté comprendido cuántas los Zetas serán necesarias. Como se dice cuántas los Zetas serán necesarias, porque quiere que esté completo. Pues, ¿no? Todo. Ah, no. No, porque acá, en esta parte, en la primera fila, ¿ya? En la primera fila vas a tener 20. En la segunda vas a tener 20. En la tercera 20. En la cuarta 20. Y en la 32 vas a tener 20. Entonces, ¿cuántas tienes? 20 por 32. ¿Está bien? Ese de las esquinas, ¿sabes dónde es este? En qué ejercicio debes tener cuidado. Cuando tienes que poner estacas. O arbolitos. Ahí sí. Ahí tienes que fijarte bien. Porque ahí, este, una cosa son las que están adentro y otra cosa son las esquinas. Sí, ahí tienes que tener cuidado. De repente nos toca un ejercicio. Ahorita vemos. Ya. A ver este. Miren, ya vamos a terminar. La parte de... La parte de... Esto de aquí. A ver, intenten, intenten. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, si alguien le salió. Ya, a ver, vamos a ver. A ver. Tres autobuses salen desde un terminal el primero cada ocho días, el segundo cada quince y el tercero cada veintiuno. Si los tres autobuses salieron juntos el dos de enero, ¿cuál es la siguiente fecha? Sí, en el siguiente. ¿Qué es lo que se llama? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? A ver, dos minutos para aquí. ¿MSM o MSD? A ver, que me escriban varios. ¿Por qué creen que es MSM o MSD? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? O MSD? Sí, en el segundo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué se llama? Vamos a ver, tranquilo. Claro, no, no, no. Axles, hurleza, marcarlo masculina, Ya, sí, se me sigue. Ya, entonces dice, tres autobuses salen de su terminal, el primero cada ocho días, ya, entonces, estos son los autobuses, son los autobuses, ¿ah? Sí, este es cada ocho días, cada quince días, y este es cada veintiún días. Si los tres autobuses salieron juntos el 2 de enero del 2023, ¿cuál es la siguiente fecha? Entonces, 8, 15, 21, ¿cuándo van a encontrarse otra vez? En cada ocho días, o sea, este es ocho, dieciséis, veinticuatro, quince, treinta, cuarenta y cinco, así, veintiuno, cuarenta y dos, sesenta y tres, sí. Entonces, va a ser un número mayor, entonces, como es un número mayor, es el mínimo común múltiplo. Múltiplo, múltiplo, eso es mayor. Mínimo común múltiplo de ocho, quince y veintiuno. Ocho, quince y veintiuno, saco mitad, mitad, dos, tercia, o no, mitad otra vez. Uno, quince, veintiuno, tercia, uno, cinco, siete, quinta, uno, uno, siete, y séptima, uno, uno, ya está. Entonces, ¿cuántos? Dos a la, uno, dos, tres, por tres, por cinco, por siete, ya está. ¿Cuántos salen? Dos al cubo, ocho, por cinco, cuarenta, creo que salen ochocientos cuarenta, a ver si me corrigen. Una vez que tengo que hacerse ochocientos cuarenta, yo tengo que ver el dos de enero. Y ya está. Aquí primero está mal, porque el año, ¿verdad? Ajá. Ya, ese es el número, ya. Pero sigamos. Trescientos sesenta y dos mil veinticuatro. El dos de enero del dos mil veinticuatro ha pasado trescientos sesenta y cinco. El dos de enero del dos mil veinticinco ha pasado trescientos sesenta y seis. Porque aquí, después de este enero, en febrero hubo veintinueve de febrero, ¿no? Porque es bisiesto. Trescientos sesenta y seis. Ajá. Y de ahí, hasta ahí, ahí sí ya, ¿no? Ahí sí ya le va a sobrar ochocientos cuarenta. ¿Cuánto le falta? A ver, once llegó uno, trece llegó uno, siete. Ciento once, ¿no? Ciento once días. Ya, ciento once días, vamos a ver, pues, ¿no? Seguimos. Veintinueve días de enero. ¿Qué le sobra enero? Febrero, veintiocho. Marzo, treinta y uno. ¿Hasta ahí cuánto va? Abril. ¿Hasta ahí cuánto va? Veintinueve más ciento nueve. Ya sería dos. Dos. Nueve, ocho, dieciocho, llevo uno. No, no. Tres más tres. Ochocho. No, a ver. Un ratito. Nueve más ocho. Diecisiete. Diecisiete, dieciocho. Esto no es, ¿no? Dieciocho, llevo uno. Uno, tres más tres, seis, ocho, ¿verdad? Dieciocho, ¿cuánto sobra? Veintitrés, ¿no? Sí. Dieciento once. Enero tiene treinta y uno. Ah, ya. No, 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 no. A ver, a ver. Vayamos en orden. No. Ya. Primero, hasta aquí. Este. ochocientos cuarenta son los días que tengo que yo ir desde esta fecha hasta, hasta donde salga, ¿no? Dos de enero de dos mil veintitrés hasta ochocientos cuarenta días. Entonces, del dos de enero del dos mil veintitrés hasta el dos de enero del dos mil veinticuatro al trescientos sesenta y cinco días. Y del dos de enero del dos mil veinticuatro al dos mil veinticinco hay trescientos sesenta y seis días. Entonces, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos días faltan para los ochocientos cuarenta? Ciento once, ¿verdad? Ah, no. Ciento nueve. Ciento nueve. Ciento nueve. ¿No? Sí. Ya está. Y ahora sí. Ciento nueve. Y ciento nueve, aquí sería veintiuno. ¿Sí? A ver. Sí, ¿no? Ya está. Entonces ya salió. A ver. Si me corrigen, ¿está bien veintiuno? Porque para que termine enero, falta veintinueve días. De ahí veintiocho, treinta y uno, y lo que sobra sería veintiuno. Sí. Ya. Ya está. Ya está. Ahora sí. Hasta ahí. Bueno, voy a terminar este diez y de ahí les pregunto si tienen alguna duda de cotispegurio. O sea, ya tres móviles ABC parten al mismo tiempo, en la misma línea. Es un circular de doscientos cuarenta metros. ¿Sí? O sea, doscientos cuarenta metros de conferencia A se desplaza con velocidad ocho, B, cinco y C, tres. ¿Cuántos minutos los cubrirán para que los tres móviles realicen el primer encuentro? Ah, ya pues. Es igualito que hace rato. A es ocho, B es cinco y C es tres. Parten, ¿no? El mismo punto, pero ahora esto, a ver cuándo se encuentran. Ya. Entonces, este está en metros por segundo, y este está en metros por segundo, y este está en metros por segundo. ¿En cuánto tiempo él llega otra vez en ese punto de partida? Bueno, si son doscientos cuarenta metros, ¿en cuánto tiempo llega a este punto otra vez? Treinta, ¿verdad? Ya. Este es el tiempo A. Y el tiempo B, cuarenta y ocho. Y el tiempo C, ochenta. ¿Cómo se hizo esto? Para los que no saben cómo se hizo esto, vamos a ver por acá, y voy a poner lo siguiente. Tiempo A es igual a doscientos cuarenta entre ocho. Tiempo B es doscientos cuarenta entre cinco. Y tiempo C es igual a doscientos cuarenta entre tres. O a física o unidades. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿No? Sí. Ya está. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con esto. Porque este de aquí, en treinta segundos, va a estar otra vez aquí. Él, en cuarenta y ocho. Y él, en ochenta. Entonces, con esto es lo que yo tengo que trabajar. ¿Cuándo se van a encontrar otra vez? ¿Y en qué están? En segundos. 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 Ya están. Muy bien. ¿Cuántos minutos se ocurrirá? No sé. Primero voy a hallar. ¿Cuántos segundos son? Entonces, quiere que se encuentren... ¿Cuál es el primer encuentro? O sea, el tiempo mínimo para que se encuentren otra vez. Pero, obviamente, ese tiempo va a ser del A a los treinta segundos, va a estar aquí otra vez. A los sesenta, va a estar otra vez. A los noventa, otra vez. El otro es cuarenta y ocho, noventa y seis. Lo que fue es ochenta, ciento sesenta. A lo que voy es... ¿Cuándo se va a encontrar? En algún número que es mayor. Si te das cuenta, es mayor. Entonces, va a ser mínimo, común, múltiplo. Esa parte de saber si es múltiplo o máximo común divisor, eso es lo que a veces confunden a los alumnos. Entonces, m, c, m. De treinta, cuarenta y ocho y ocho y ochenta. ¿Cuántos salen? A ver. Metad quince, mitad veinticuatro, mitad cuarenta. Metad quince, mitad doce, mitad veinte. Metad quince, seis y diez. Metad tres, cinco, quince. Tres y quinta, ¿no? Dos, 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 ocho. Dieciséis. Dieciséis por quince. ¿Cuántos? Doscientos cuarenta, ¿no? Doscientos cuarenta, ¿qué? Segundos. Entonces, ¿cuántos minutos fue? Cuatro. Uh-huh. Doscientos cuarenta. ¿Cuántos? Cuatro minutos. Ahí está. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? Son diez ejercicios que se han resuelto. ¿Alguna duda? Ya, no hay dudas. Todo ha entendido, ¿verdad? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, con esta media área que falta, por favor, los que se han estado resolviendo, o los que van a resuelto después, denle una revisada a los ejercicios, ¿sí? Hasta el veintitrés, o sea, del once al veintitrés, y mencionen cuáles quieren que resuelvan, porque ya falta solo media hora. Revisen los ejercicios. Revisen los ejercicios, leanlos, y mencionen o escriban cuáles quieren que resuelvan. El once al veintitrés. El once al veintitrés. El once al veintitrés. Gracias. 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 Si alguien tiene una duda de otro ejercicio, lo va a decir. Gracias. Dice, ¿se va a alambrar un terreno de forma trapezoidal? Bueno, 792, 640, 208, 168. Ya está. Este es el trapezo. Entonces, para poder colocar este alample, se va a colocar postes que resulten equidistantes y que en cada esquina haya uno de ellos. Aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber uno, aquí tiene que haber uno, y aquí tiene que haber uno. ¿Cuántos postes se necesita? Entonces, yo voy a poner postes equidistantes, o sea, de aquí a aquí uno, y de aquí a aquí otro, y de aquí a aquí otro. Lo importante aquí es que esta distancia, la voy a llamar L, es igualita a esta distancia L, y es igualita a esta distancia L. Y acá también, de aquí a aquí voy a poner otro, y es L. L, y acá voy a ponerlo, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, este L debe ser divisible entre cada uno, ¿no? Se debe poder dividir entre cada uno. Entonces, ¿eso qué sería? Eso no se llama divisor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hallar? El máximo común divisor de 168, 208, 792 y 640. ¿Les parece? Ya está, entonces yo lo que voy a hacer es eso, ¿no? 168, 208, 792 y 640. Mitad, 84, 104, 39, 6, 8. Y a ver, ahorita debe salir rápido entonces esto. Mitad, 42, 52, 19, 8 y 160. Y mitad sale 21, 26, 99 y 80. Y aquí es donde tú ves, ¿no? Este es impar y este también. Y tiene tercia y onceava. Y tiene tercia y séptima. Y estos ya no. Entonces, como el máximo común divisor es que todos tienen que tener el mismo divisor, aquí ya no se va a poder hacer más. Entonces, por lo tanto, ¿esto cuánto vale? 8, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Una vez que tengo que estos ocho, vamos a hallar cuántas estacas hay. ¿Sí? Yo voy a hallar las que estén adentro. ¿Sí? Para que las que estén afuera, o bueno, también puedes hallar las... Ahí te vemos. Es importante algo. Por ejemplo, yo tengo esta línea de acá, que vale 32, ¿ya? ¿Cuántas estacas voy a poner aquí? Yo tengo que poner una aquí y una aquí. Cada ocho, allá. Acá. Ocho. 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 Ocho y ocho. Uno, dos, tres. Está. ¿Sí o no? Pero, ¿cuántas he puesto? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Treinta y dos entre ocho, cuatro. Más uno, cinco. ¿Sí? Esa es una fórmula. ¿No? ¿Cuántas estacas pones en un lado? Divides. El total del lado entre la distancia de cada... entre cada uno de los postes, más uno. ¿Sí? Y aquí lo compruebas, ¿no? Treinta y dos entre ocho, cuatro. Más uno, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Entonces, eso quiere decir que... Si tú haces esto, de aquí... ¿Aquí cuántas estacas va a haber? ¿Cuántas estacas va a haber aquí? ¿Cuántas estacas va a haber aquí y aquí? A ver, díganme. Si aquí hay 168, aquí va a quedar 21. Acá no me puedo guiar de esto, porque al final todos los hemos dividido entre... Ocho. Veintiuno. Veintiséis. Noventa y nueve. Noventa y nueve. No. Noventa y nueve. No. Noventa y nueve. Y aquí... Ochenta, ¿no? Ya está. Ochenta. Y aquí sí, sí deben recordar lo siguiente, ¿no? Veintiuno es todo esto de acá. ¿No? Ya está. Y aquí sí, sí deben recordar lo siguiente, ¿no? Ochenta es todo esto de acá. Ahí ya estoy contando estas estacas. Entonces, ¿qué pasa con este veintiséis? Ah, es que veintiséis es todo, pero en el medio hay veinticuatro. Y aquí noventa y nueve es todo, pero aquí estas dos ya lo conté. Noventa y nueve hay noventa y siete. ¿No? Porque se estaría repitiendo en ese caso. Si no. Esto suma, pues veintiuno más ochenta, más veinticuatro, más noventa y siete. Veintinuno más y siete. ¿Cuánto sería? Veintinuno. Cuatro más siete, once, dos, y uno once Si está... Veintinuno. 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 151, 143, 123, 123, 124, 123, 124, 124, 124, 124, 124, 134, 134, 134, 134, 144, 144, 144, 154, 154, 154, 154, 164, 164, 164, 164, 165, 162. No hay claro, sí, no hay claro, ya. Ya, ya está. Claro, porque no puedo contar esas, esas, O sea, si sumas todo, te va a salir este de aquí, 226, pero estaría repitiendo, ¿no? Aquí se confundieron. Ya, otro ejercicio. Creo que alcanza para dos ejercicios más. A ver, otro ejercicio escribió, no lo he hecho. O yo elijo. Ya, a ver, yo voy a ir diciendo, si es un ejercicio que he visto por ahí que está interesante, es la dislovencia. Gracias. 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 Ya después de la 19 Hago la 16 Ya como se terminamos La 19 está interesante Por eso parece Dice Un panadero cuenta sus panes Por decenas O sea cuenta sus panes de 10 en 10 Y de ahí también en docenas Y de ahí en quincenas ¿Está bien? Notando que siempre le sobran 7 panes Ah ya Cuando lees esto Vas a escribirlo de esta manera El número de panes que se va a llamar N Es Tú cuentas de 10 en 10 Es múltiplo de 10 Pero le sobra 7 Ah ya Más 7 panes De 2 en 12 Ah es múltiplo de 12 Pero le sobran panes Más 7 De 15 en 15 Más 7 Porque acá dice que siempre le sobran 7 Hasta ahí Se entiende ¿Verdad? Si se vende cada pan a 30 Cada uno recauda entre 150 y 180 Ya Ya Dice que cada pan Cada pan está a 30 céntimos Entonces si yo tengo n panes ¿Cuánto me estaría costando? N por 0.30 Estaría recaudando Pero ¿Cuánto recaudo en sí? Entre 150 y 180 ¿Qué quiere decir? Que entre 150 y 180 Está este n número de panes ¿Por cuánto cobro por cada pan? 30 céntimos N por 30 céntimos Es 30 entre 100 Acá lo voy a poner Por 10 A todo Por 10 a todo 1500 N por 3 Por 10 Acá con este 10 se va a ir ¿No? Por 10 se va Y va a quedar n por 3 Y acá 1800 ¿Y ahora qué hago? Lo divido entre 3 500 N 600 ¿Está bien? Sí Y hasta ahí ya tengo este resultado Que es importante N está entre 500 Ahora sí Desde aquí N es igual a MSN De 10 12 y 15 Múltiplo Múltiplo Más 7 Ya está Entonces ahora díganme ¿Cuánto es? MSN De 10 12 y 15 ¿Sí? ¿Sí? A ver el MSN De 10 12 y 15 Metad 5 Metad 6 15 Metad 5 3 15 Tercia Y quinta Tercia Uy no Tercias Quinta Entonces el mínimo Con múltiplo es 2 por 2 4 4 20 60 ¿Sí? Esta parte se entiende Ya está Ajá Muy bien Entonces N es múltiplo Es 60 Más 7 Que quiere decir Que N es 60 Por algo Porque dice que es múltiplo Por algo Por P Más 7 Entonces acá reemplazo 500 60 Por P Más 7 Oye acá es 1 1 600 Y aquí Menos 7 Acá da 1 O al ojo ¿No? 60 ¿Por cuánto está Entre 500 y 600? Por 9 Pues ¿No? 9 540 Déjame hacer esto ¿No? 9 540 Se saldría 547 ¿Sí? Si no Tendrían que hacer lo siguiente Restan 7 a todos 493 60 P 593 Ahora entre 60 Todo Esto es 8 Coma algo Y esto es 9 Coma algo P Es mayor que 8 Coma tantos Y es menor que 9 Coma tantos Tiene que ser entero ¿No? Porque no vas a No se cuentan Panes Ni tan de panes Entonces Elíjese 9 ¿No? Como 9 9 por 60 540 Está más 7 Quienes más 7 Entre 60 Unicor Ya está Muy bien Ahora vamos a hacer el 16 ¿Y cómo se terminó? ¿Ya? 16 Ah Si parece lo que ya habíamos hecho ¿No? A ver Acá dice Que sean los menores posibles Sabemos que MCD Ah ¿Qué está mal? Ah no Si está bien Ya MCD de 7 M3N Es 210 3M7N Ya ¿Qué quiere decir 310? ¿Qué quiere decir Ya del primero 7M Entre 210 Es igual a P Y 3N Entre 210 Es igual a Q Y aquí igualito Y aquí Reemplazamos con lo que tengamos aquí Primero aquí M ¿Cuánto es? 30P Ahí todos ¿No han entendido? Mira 7 210 Simplifica Te sale 30 30 pasa a multiplicar 30P 3N 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 70 por Q pasa al otro lado ¿Sí? 70Q Ya está Una vez que tienes esto Reemplazamos en el de abajo Reemplazamos Te dice 3M 3N 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 Entre 10 Es igual a cuánto X 7N Entre 10 Es igual a Y Entonces Reemplazas M ¿Cuánto es? 30P 30P 3 por 30P Entre 10 Queda 9P Es igual a X Y acá 7 por N Que es 70Q Entre 10 Es 49 Q Es igual a Y Esto es esto Y esto es importante ¿Por qué? Porque X y Y También son primos Entre sí Ya Calcule el valor De M más N Sabiendo que los valores De M N Son los menores posibles Ah ya pues Si van a ser Los menores posibles Yo quiero que 9P Y 49Q Sean primos Entre sí Y aquí P y Q También son primos Entre sí Entonces 1 y 1 ¿No? Ajá 1 y 1 P es 1 Y Q es 1 Lo que hace que X sea 9 Y Q Sea 49 Y son P Si ¿No? Yo voy a ser Sí P Es lo que se quiere ¿No? Porque aquí Sin el C P Y aquí Está 6 Sí Sale Sí Ya está ¿Alguien tiene duda? De los ejercicios Que se han resuelto Pero ya hay tiempo A ver Escriban sus consultas Ya Sí, sí, sí Ahorita lo repito Y parece que Es todo un poquito Comprimado Ya Dice Sabemos que Hay dos MSD Te dan los numeritos Y te dan el resultado ¿Qué es lo que debes saber En MSD? Cuando tú Divides Entre el MSD O sea Este número que está aquí Lo divides entre Su MSD Que salió 210 Te da un número Y el otro también Cuando divides Este dato número Estos dos Tienen que ser P Primos entre Sí El único divisor Común Es 1 Sí Eso Entonces Vas a ponerle P Y vas a ponerle Q Y vas a Continuar ¿No? Este 210 Vas No, perdón 7 con 210 Simplificas Te queda 30 abajo Vas a multiplicar Acá igual 3 y 210 Simplificas Y vas a multiplicar 70 70 Uy 30 Una vez que tienes eso Vas a reemplazarlo abajo ¿Por qué? Porque acá me dice MSD 3 MI7 N Es 10 ¿Sí? Entonces 3 MI7 N Ya Sí 3M 7N Es 10 Entonces Haces lo mismo 3M Entre 10 Me da un número X 7N Entre 10 Me da otro número Y Estos dos Que tienen que ser Primos entre sí ¿Puede ser 1 y 1? Sí Puede ser 1 y 2 Puede ser 1 y 3 Puede ser 2 y 3 O que son primos Entre sí Eso Que no tienen Emisores comunes Más que el 1 Nada más Y ahora ¿Qué voy a hacer aquí? Reemplazo El M Lo pongo como 30P Y el N Como 70Q Y me sale Que X es 9P Y es 49Q Me dicen Quieren que sean Los menores posibles Ya pues P1 Y Q1 Acá pueden ser así Si 1 y 1 Son primos Entre sí Y aquí 1 y 1 Va a salir 9 y 49 Y 9 y 49 9 y 49 Son primos Entre sí Ya está Con eso Reemplazas Falta poner M es igual a 30P Y N es igual a 30P Pero como P vale 1 Sale 30 Y como Q vale 1 Sale 70 Suma de 100 ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Es lo que se ha resuelto? Ya lo voy a Le voy a mandar A la coordinadora Lo voy a guardar Ahora Y lo voy a enviar A la coordinadora Y a ella No hubiera Ya eso sería todo Entonces Por la clase Del día de hoy Que siguen avanzando Los ejercicios Buenas noches Algo Saludos Yo Know Gracias. 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 Gracias.